Hola amigos, bienvenidos a mi canal de DemiRi y hoy tenemos un nuevo gameplay animático para los niños Gracias por ver el video y suscríbete si te gustan, gracias ¡El regalo perfecto para nosotras y para nuestros clientes! Todos los ingredientes que encontremos también estarán disponibles en nuestro laboratorio de helados Presiona el botón del laboratorio para... Aquí en el laboratorio podemos crear dulces personalizados usando cualquier combinación de los ingredientes que encontremos Necesitaremos explorar Costa Genial de la Brisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estés listo para continuar explorando la isla del helado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una puntuación perfecta! Dave and Ava One Two Three Two Three One Two Three One Two Three One Two 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 Three One Two One Two Two ¡Gracias! 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 Cool hairstyle time It's time to look adorable Um, I think I look adorable enough Don't be silly, Daddy Let's get some crazy hairstyle Bubbles time Now, let's wash this And let's fry it up Now, let's make you adorable So, which hairstyle will look good on you? That tickled This will make you lovely Let's choose a fancy color for your hair Let's choose a braid You really don't have to make me that adorable Bubble time Now, let's wash this Now, let's wash this And let's dry it up So, which hairstyle will look good on you? Wow, Daddy, you look amazing Um, really? Well, you can always look even better Ready for another round?